Sí, efectivamente hemos tenido acercanía a los familiares. Nos faltan dos familias, dos familias por tener el acercamiento. En su mayoría ya lo hemos hecho y ya hemos estado ahí con ellos. ¿Cuáles son los apoyos? Obviamente que tenemos que hacer una transversalidad con las dependencias. Algunas de ellas directamente las está viendo la Fiscalía. Nosotros desde el Centro de Atención a Víctimas les ofrecemos el apoyo primeramente a la contención psicológica al tema vinculado con esta desgracia de las familias. Hacemos el acercamiento con ellas, haciéndoles la invitación a que se acerquen también con nosotros para seguir protegiendo en esta parte psicológica en la atención a víctimas a cada una de ellas. ¿Están identificadas las 12 personas y sus familias? Sí, dos nos faltan, dos nos faltan porque el seguimiento es algo. Estamos trabajando con ellos y obviamente los seguimientos se van a estar dando continuamente en el apoyo de cada una de las familias, a sabiendas de que algunas después de sus duelos o después de que están pasando todo este proceso, pues vamos a tener más acercamiento. ¿A estas dos familias que falta por darles apoyo, por qué razón no las han identificado? Estaban en el proceso de llevar todo a cabo sus funerales y todo, y obviamente que después de eso ya tendremos el acercamiento ya de manera más paulatina con cada uno de ellos. ¿Cuánto fue el apoyo que se les dio? No, no como tal, no. El Centro de Atención a Víctimas los apoyamos en la contención psicológica, en el tema de apoyarles de manera familiar a cada una de las víctimas y es como llegamos ahí con ellos. Julio, hay algunas personas que murieron ahí que tienen hijos pequeños, ¿va a haber atención especializada a esos niños? Porque finalmente el impacto de lo que ocurrió, cómo lo ocurrió y cómo se ha difundido eso, indudablemente va a tener un impacto psicológico para ellos durísimo. Claro, claro, si bien recordamos, nosotros tenemos un programa en atención que se llama Creciendo con Valores para Pequeños con estado de vulnerabilidad y en estado de ofendad. Ellos de manera inmediata los vamos a atender, se ingresan a este programa de manera alternativa para protegerlos de manera, como lo comentas, psicológicamente. Apenas estamos haciendo el conteo, estamos haciendo el conteo, tenemos algunos para protección de... ¿Y cuántos tienen hasta ahorita? Ahorita estamos atendiendo 43 en este programa. ¿Pero de este... De estos pequeñitos tenemos... Estamos entre los 10 menositos y los seguiremos atendiendo de manera muy particular, 10, de manera particular. ¿De este evento qué pasa? Así es, estamos atendiéndolos y obviamente está... ¿De las... de las... de la... de todo el evento como tal, de todas las personas y víctimas, estamos protegiendo a estos pequeñitos para darle seguimiento en transversalidad con DIC municipal? ¿Y por qué el municipio no dispuso de algún apoyo para gastos funerarios? ¿Qué era lo que demandaban? Sabemos bien que la Fiscalía trabaja un tema similar a los apoyos, obviamente que a través de la Secretaría Particular se ve este tema, pero ya con la... la cercanía que tenemos con las familias, estaremos viendo qué más necesidades tienen. Julio, se le dio seguimiento a los... Gracias. Gracias. Gracias.